¿Tu juego original de Roblox sigue fallando y quieres una solución rápida? Recientemente, los usuarios originales de Roblox se quejan de que Roblox sigue fallando en sus dispositivos Android. Debido a esto, el usuario Roblox no puede iniciar sesión y abrir su cuenta Roblox y no puede jugar el juego con nadie. Además, estos problemas hacen que sea imposible iniciar sesión para jugar un juego de Roblox que es tan irritante para la mayoría de los jugadores de Roblox. Por lo tanto, después de analizar los problemas, aquí presento las tres mejores soluciones probadas que solucionarán los problemas de bloqueo en el juego Roblox. Así que, vamos a empezar. Primero, abre Configuración. Desplázate hasta Configuración adicional. Desplázate hasta la opción Desarrollador. Asegúrate de activar la opción Desarrollador. Desplázate hacia abajo y busca Unidad gráfica, Preferencias. Pulsalo. Ahora, busca Juego Roblox. Pulse sobre Roblox. Elija Controlador gráfico del sistema. Ahora, vuelve atrás. Desplázese hacia abajo y pulse Permitir superposición de pantalla en Configuración. Ahora, vuelva atrás y desplázese hacia abajo de nuevo. Encuentra esta opción Siempre Crash Diálogo. Active esta opción después de eso. Ahora, seguir adelante y seguir el segundo proceso. Para seguir el segundo proceso, abre Ajustes. Desplázese hacia abajo hasta Apps. Pulse Administrar aplicaciones. Busca la aplicación Roblox. Pulsala. Ahora, toca Inicio automático. Pulse Otros permisos. Habilite la configuración de ventanas emergentes. Pulse Ahorro de batería. Pulse Sin restricciones. Pulse Borrar datos. Elija Borrar todo el caché. Pulse Aceptar. Después de eso, eliminar Roblox desde el fondo de su dispositivo. Antes de comprobar tus problemas, asegúrate de abrir Google Play Store. Escribe Roblox. Ahora, actualiza tu juego Roblox en tu dispositivo Android. Después de seguir todo el trabajo en consecuencia, usted será capaz de resolver su Roblox, mantener estrellarse problemas en Android y usted será capaz de jugar así. Si usted todavía tiene problema hágamelo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver.